Se realizó la apertura del cursado de Interfuerzas de la Policía de la Provincia en Monte Caseros. 101 aspirantes se perfeccionan para cumplir su función en las calles de nuestra ciudad. Exactamente, hoy arrancamos las actividades áulicas del 9º curso de Interfuerza que se desarrolla acá en Monte Caseros para el personal de aspirantes, ¿no es cierto? Van a ser una modalidad mixta, presencial y vía Zoom, vía Meet. Vamos a tener talleres y todo lo concerniente a las materias policiales y a las materias de derechos, que es lo que nos va a permitir trabajar, capacitar y enseñar al futuro policía, ¿no es cierto? Que se va a desempeñar acá en la ciudad. Comisario, ¿cuántos aspirantes concurren desde hoy en día? Estamos con 101 aspirantes, que son la totalidad de la fuerza efectiva, digamos, que hay acá en la ciudad de Monte Caseros. Por el momento estamos desarrollando acá la parte académica que gentilmente nos han gestionado a nosotros a través del municipio. Por la tarde tenemos actividades prácticas que se va a desarrollar en el complejo que tenemos preparado allá en el galpón del PRIAR, que son conocimientos de arma y tiro, educación física policial, defensa policial, que son todas materias prácticas, que necesitamos espacios y la comodidad, ¿no es cierto?, del lugar para que ellos puedan desenvolverse y desempeñarse en su práctica, ¿no es cierto? Bien se ha remarcado en otras oportunidades que los efectivos van a cumplir una vez realizada toda la tarea práctica, teórica y recibirse su función aquí en Monte Caseros. ¿De este va a ser indudablemente un porcentaje muy importante para nuestra ciudad? Sí, en líneas generales todos van a permanecer acá en la ciudad, ¿no es cierto?, en todo el departamento de Monte Caseros. Justamente se hizo, se ha tomado esta decisión para realizar localcurso. Una vez que ellos transiten la mitad del cursado ya van a poder salir a la calle a trabajar en compañía de un personal subalterno antiguo, digamos, con experiencia para que ellos puedan ver cuál es el trabajo que realiza la policía en la calle en materia de prevención, que es nuestra misión y nuestra función primordial, la prevención del delito en la vida pública, ¿no es cierto? Justamente iba a preguntarle eso, ¿no?, quiénes están a cargo de las clases en la parte teórica, práctica, y, bueno, algunos conceptos, como usted recién remarcaba, de personal, ¿no?, que tiene experiencia. Exactamente, en la parte online tenemos profesores que son de la capital, que pertenecen a la escuela de suboficiales, Sargento Juan Botita Cabral, y en la parte presencial tenemos funcionarios policiales de acá de la ciudad con experiencia, nos van a acompañar a doctores, abogados, ¿no es cierto?, para dar la parte legal y también la parte profesional. Tenemos un grupo especial que viene a trabajar toda la semana acá en la ciudad y es así que se va a hacer de manera virtual y de manera práctica, este cursado. Comisario, una vez que cumplimenten con los conocimientos básicos y que les permitan poder salir a la calle, ¿van a ser distribuidos en un aspecto puntual, hay algo ya predefinido, o van a ser según la requisitoria de cada comisaría? Exactamente, eso se va a ir viendo, es movible. Ellos primeramente van a observar qué es lo que realiza la policía en la calle y luego se le va a distribuir en distintas dependencias acá del área, como ser comisaría primera, comisaría segunda, 9-11, el PRIAR, y bueno, distintas dependencias acá de la ciudad para que ellos puedan ya tomar contacto con la gente y con los trámites que se realizan en cada comisaría. Está dividido, digamos, en dos partes. En la primera es solamente observación y en la segunda ya es más contacto con el ciudadano, con la comunidad, que es ya cuando ellos están finalizando su cursada, digamos, próximo a recibirse como cabo de policía. Por último, preguntarle si el hecho de contar con el servicio 9-11 va a reforzar aún más todavía la seguridad y complementarnos con todo esto que le va a brindar estos oficiales a la policía de Montecaseros. Exactamente, el servicio integral 9-11 es un sistema y una herramienta muy importante para la policía y para la comunidad. Ellos están trabajando de manera coordinada con las distintas dependencias de acá, ¿no es cierto? Y el vecino tiene que acudir, llamar y la policía va a dar respuesta de forma inmediata. Y bueno, estas personas, estos aspirantes, van a ser capacitados también ahí en el 9-11, para que puedan salir y trabajar en forma conjunta con las distintas dependencias y con la comunidad que así lo está requiriendo. Bien, comisario, muchas gracias y ojalá que sea muy satisfactorio de aquí en adelante. Muchas gracias a usted por esta nota, por venir hasta acá, por interesarse, ¿no es cierto?, en la policía y bueno, en la forma que lo estamos haciendo, en la capacitación y los invito también para que en los próximos días, en la próxima semana pueda asistir allá en el campo donde están realizando la parte práctica. Así es, entonces tenemos ya un panorama más completo de la formación que ellos están recibiendo, de la capacitación y cómo se va a profesionalizar a los futuros policías. Grido presenta, ¿cómo transformar tu cucharita en un juguete? 1. Pedís tu helado de dos bochas que viene con la cuchara Rusty. 2. Mmm, lo disfrutás como siempre. 3. Unís los bloques y listo, ya podés jugar. ¡Qué fácil! Hay 6 modelos para coleccionar los juguetes más divertidos. Disfrutá y armá con Rusty en Grido. Grido, disfrutemos juntos.